¡Suscríbete! 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 ¡Ataca! ¡Suscríbete! 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 Mande presidente a la avancen, a marcha ya, a la va, por la patria, mande presidente a la batalla, avancen, mande presidente, marcha ya, a la batalla. Si, si, estoy en camino, cazador, cazador, atención, a la batalla, si, así es, leñador, leñador, hola, leñadora, cual es la orden, si, leña, minero, órdenes, a la batalla, avancen, mar, avancen. Atención. A la batalla, a la batalla, avancen, por la patria, avancen, a la batalla, avancen. Hola, constructora, constructora, cazadora, avancen, marcha ya, avancen, ataca. Sí, hola, sí, minera. Mande presidente. Hola, sí, cazadora, así será, estoy en, sí, así será, cazadora, sí, estoy en camino, cazadora. ¿Cuál es la orden? Estoy en camino, así será, cazador. Sí. Atención. ¿Órdenes? Sí. Atención. Mande presidente. Atención. Al marcha ya, a la batalla, avancen, a la batalla, avancen, a la batalla, avancen, a la batalla, avancen. ¿Cuál es la? Estoy en camino. Sí, sí, estoy en camino. En el nombre de que así amén. En el nombre del padre. A la batalla. Mande, avancen, marcha ya. A la, avancen, que así se... ¿Órdenes? Por a la batalla, marcha ya, a la batalla, marcha ya, a la batalla. Amén. ¿Cuál es la orden? Minero. Oh, sí, constructor minera. Atención. Mande, que en el que amén. En el amén. En el nombre del padre. Hola, que en el nombre del padre. Que hasta amén. Mande, presidente. ¿Quién busca salvación? ¿Quién busca salvación? ¿Cuál es la hora? Así se asadora. Estoy listo. Atención. Atención, muera. Adelante. Seré recordado para siempre. Vaya a la coma. Adelante. Sí. ¿Cuáles son mis blancos? Estoy listo. ¿Cuáles son mis blancos? Comandante. Estoy por la... Por México. Estoy a... Vayamos. ¿Cuáles son... Estoy a... Adelante. Ándale. ¿Es comandante? Es a... 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 Ándale. Sí. Hola. Estoy encabazadora. Voy a... Estoy... ¡Ándale! ¡Va! Ándale. ¡Ándale! Adelante. Adelante. ¡Vayamos! Adelante. Estoy listo. ¡Ándale! ¡Andale! ¡Vayamos! ¡Andale! ¡Andale! ¡Vayamos! ¡Adelante! ¡Vaya! ¡Andale! ¡Estoy listo! ¡Vayamos! ¡Andale! ¡Comandante! ¡Adelante! ¡Ándale! ¡Vaya! 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 ¡Comandante! ¿Cuáles son mis blancos? ¡Cuáles sí! ¡Así será! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, cazadora! ¡Vayamos! ¡Ándale! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Así será! ¡Comandante! ¡Ándale! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Estoy sí! ¡Cuál! ¡Adelante! ¡Estoy listo! ¡Cuáles! ¡Anda! ¡Adelante! ¡Vayamos! ¡Estoy! ¡Vayamos! ¡Cuáles sí! ¡Comandante! ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Estoy en camino! ¡Vayamos! ¡Ándale! ¡Estoy! ¡Adelante! ¡Estoy! ¡Vayamos! ¡Sí! ¡Constru! ¡Minera! ¡Estoy! ¡Andale! ¡Vayamos! 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 ¡Casador! 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 ¡Cuál es mi blanco! ¡Vaya! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Casador! ¡Vaya! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Cuál es mi comando! ¡Cuáles son mis blanco! ¡Estoy! ¡Aranca! ¡Cuál es mi comando! ¡México! ¡Por la comando! ¡Estoy listo! Comandante! ¿Cuál es minero? Sí. Hola, sí. ¡Casador! Sí. Hola, estoy en casa. Sí. Así serás adora. ¡Ándale! ¡Adelante! ¡Vayamos! ¡Comandante! ¡Vayamos! ¡Ándale! ¡Estoy listo! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Casador! ¡Vayamos! ¡Ándale! ¡Vayamos! ¡Ándale! ¡Vaya! ¡Adelante! ¡Vay! ¡Adelante! 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 ¡Vayamos! ¡Estoy listo! ¡Vayamos! 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 Se necesitará más que eso para mantenerme abajo. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Hola! ¡Constructora! ¡Constructora! ¡Estoy en camino! ¡Sí! ¡Constructora! ¡Estoy en cazadora! ¡Estoy en camino! ¡Así cazador! ¡Así cazador! ¡Comandante! ¡Anda! ¡Vayamos! ¡Sí! ¡Así cazadora! ¡Adelante! ¡Ándale! ¡Estoy listo! ¡Vaya! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Minero! ¡Vayamos! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡¿Cuál es? ¡Estoy listo! ¡Comandante! ¡Avance! ¡Marcha ya! ¡Que así sea! ¡Amé! ¡En el que así sea! ¡Ándale! ¡Estoy listo! ¡Ándale! ¡Estoy listo! ¡Vayamos! ¡Vayamos! ¡Comandante! ¡Ándale! ¿Cuáles son mis blancas? ¡Vayamos! ¡Vayamos! ¡Ándale! ¡¡¡Vayamos! ¡Ándale! ¡¿Cuáles son mis blancas? Si Constructor Minera ¡Ándale! ¡Adelante! ¿Es comandante? ¡Es comandante! ¡Ándale! ¡Vayamos! ¡Ándale! ¡Vayamos! ¡Adelante! ¿Cuáles son mis blancos? ¡Ándale! 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 ¡Vayamos! ¡Vayamos! ¡Adelante! ¡Ven por la gloria! ¡Ven por la gloria! ¡Sí! ¡Ven por la gloria! ¡Adelante! ¡Vayamos! ¡Adelante! ¡Vayamos! ¡Estoy listo! ¡Adelante! ¡Adelante! Hola, ¿sí? ¿Cuál es la O? Estoy en camino. ¡Estoy comandantes blancos! ¡Estoy comandantes! ¡Adelante! ¡Vayamos! ¡Adelante! ¡Estoy comandantes! ¡Ándale! ¡Adelante! ¡Ándale! ¡Vayamos! ¡Vayamos! ¡Ándale! ¡Estoy listo! ¡Vayamos! ¡Estoy listo! ¡A la carga! ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Cuál es la orden? ¡Estoy listo! ¡Adelante! ¿Sí? Así es cazadora. ¡Sí! ¡Estoy en camino! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuál es la orden? ¡Así se! ¡Sí! ¡Así será! ¿Cuáles son mis blancos? ¡Ándale! ¡Vayamos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Constructor! ¡Minero! ¡Hola! ¡Constructor! ¡Leñadora! ¿Cuál es? ¡Estoy listo! ¡Ándale! 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 ¡Estoy listo! ¡Comandantes! ¡Vayamos! ¿Cuál es? ¡Minero! ¡Mande preso! ¡Abalado! ¡Amen! ¡Atención! ¡Marcha! ¡Mande preso! ¡Hola! ¡En el que ha... ¿Cuáles son mis blancos? ¡Estoy listo! ¿Cuáles son mis blancos? ¡Estoy hija de... ¡Por la gloria! ¡Comandante! ¡Adelante! ¿Cuál es la orden? ¡Que arañan! ¡Están ahí listos! ¡Atención! ¡En el nombre del paque! ¡Amen! ¡Sí! ¡Estoy en camino! ¡Por México! ¡Ator México! ¡Sí! ¿Cuál? ¡Sí! ¡Sí! ¡Constructor! ¡Así será! ¡Li! ¡Comandante! ¿Cuál es la orden? ¡Mandante! ¿Cuál es la orden? ¡Listo! ¡Comandante! ¿Cuál es la orden? ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Constructor! ¡Minera! ¡Estoy en camino! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así será! ¡Listo! ¡Comandante! ¡Adelante! ¡Sí! ¿Cuál es la orden? ¡Hola! ¡Estoy en camino! ¡Minera! ¡Listo para la batalla! ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Estará list! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adelante! ¿Cuál es la orden? ¡Listo! ¡Estará listísimo! ¡Comandante! ¡¿Quiz! ¡Maldante! ¡Comandante! ¡¿Cuál? ¡Listo para la batalla! ¡No! ¡List! ¡Atraca! ¡List! ¡Por la gloria! ¡Es! ¡Adelante! ¡Está listísimo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.